¿Qué relación existe entre las áreas totales de dos hexahedros regulares? Dos hexahedros regulares, por acá tenemos uno, son los cubos, ¿no? Y por acá tenemos el otro cubo. Ahí está. ¿Qué relación existe entre las áreas totales de dos hexahedros regulares si se sabe que la lista de uno de ellos es igual a la diagonal del otro? Si se sabe que la lista de uno de ellos es igual a la diagonal del otro. O sea, si el de acá es X, el de acá es 3. Es X raíz de 3. ¿Y la lista de acá con qué va a ser? ¿Están recuerdos? Hay dos cubos. La lista de uno de ellos dice que es igual a la diagonal del otro. Si la lista de él es igual a la diagonal de este. Si esto vale X, el de acá vale X raíz de 3. Entonces lo van a tener para ser X raíz de 3. Y con eso ya tenemos pues el área, la relación del área total, uno, entre el área total, dos. El área total uno sería de acá. O mejor de acá. ¿Cuál sería el área total ahí? Esto al cuadrado, ¿por cuánto? Por 6. Entre. ¿Esto al cuadrado, por cuánto? Por 6. Y creo que de aquí ya salió uno, ¿no? ¿Cuánto sale el área total? 3. Largo.